Con el doctor Ricardo Sosa hablamos sobre un fallo que va a sentar precedente porque el Superior Tribunal de Justicia dictaminó que un padre va a ir preso por no pagar la cuota alimentaria. Es la primera vez que se dicta una sentencia de estas características. Estamos ante un hecho que va a marcar un antes y un después. En realidad la sentencia va a marcar un antes y un después porque el Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia de un padre que no le pasaba alimentos a su hija. Y digo que confirmó y confirmó esta condena. A este señor lo habían condenado a cumplir la pena de dos años en suspenso. La condición para mantener la suspensión de la ejecución de la pena era que este señor deposite un salario mínimo vital y móvil. Eso a partir de la sentencia nunca lo cumplió, nunca de alguna forma depositó los alimentos para su hija, por lo tanto ahora en base a la ejecución de esta pena se ordena la detención para que este señor cumpla dos años en prisión. ¿Cuántos juicios de alimentos existen acá en Corrientes? Tenemos tres juzgados de familia, por lo menos en el 50% de los expedientes que ingresan se están debatiendo alimentos. ¿Vos pensás que en algún momento algún juez de familia, viendo que eso es un delito, le dio intervención al fiscal en turno? Nunca. Entonces, dentro de los juzgados de familia se están tramitando expedientes que contienen dentro de sí mismos delitos. Y guarda con esto porque los jueces de alguna forma pueden también ser de alguna forma encubridores de estos delitos. Lo que debe hacer un juez de familia es, una vez que reciben esa demanda de alimentos, darle intervención al fiscal en turno para que investigue el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. A ver, el tribunal sentenciante tuvo por acreditado el dolo. El dolo es la intención de cometer o omitir, digamos, la comisión de un delito. Eso es el dolo. Y tuvo por acreditado y en base a eso sentenció. Y fíjate vos, se llegó a una pena que yo creo que es ejemplificadora. En el sentido de, no solamente la ejecución de la pena, sino también el monto de la pena. Dos años, o sea, casi al límite de lo que se considera acá en tribunales la prisión preventiva. De ser así, este señor ya en su momento, de acuerdo a este criterio, digamos, tendría que haber estado detenido ya en la etapa investigativa. Bueno, pero nosotros de alguna forma estamos conformes con este fallo.